A jugar a Silesen, toca Silesen, entrega la pelota arriba, Pedri, atención al contragolpe, con el balón, Kirian, Kirian hacia la banda, Sandro perfecto, Sandro que va a encarar, Sandro que dispara, gol, con equipo Canario, Sandro acaba de meter un golazo tremendo, una salida nuevamente fantástica del equipo de Diego Martínez, resuelta con un zapatazo descomunal de Sandro que deja inábil la estirada de Iñaki Peña para marcar el 0-1 en el marcador del Jewish Compines. Sí, hay que verla desde el inicio esta, porque desde el saque de puerta ha salido jugando la Unión Deportiva Las Palmas, ha traído al rival, ha encontrado a Sandro en profundidad, fíjate como McKenna recibe, juega con uno de los medios centros, toquecito de Javi Muñoz perfecto, encuentra liberado a Kirian, Kirian juega con Sandro y Sandro tiene el tiempo de controlar y tirar con la derecha, no es nada fácil desde la posición en la que está, pero consigue cruzarla con potencia abajo. Tiene la pelota justo elevada y eso hace que el golpeo salga más potente por parte de Sandro, imposible la estirada de Iñaki, bueno pues el Barça tenía un problema, ahora tiene más problemas, mucho más grandes.